Semana Santa, tiempo ideal para compartir y conocer nuevos y maravillosos lugares. Este año Boliviana de Turismo ofrece 9 increíbles destinos que te llevarán a recorrer nuestro país. Viajaremos por la milenaria misión jesuítica de San Javier y Concepción. Sentiremos la adrenalina con el Snowboard en Quime. Disfrutaremos el esplendor de Copacabana, Santiago de Guata y Red Aptapi en el Lago Sagrado. Sorpréndete con la belleza de Tarija, Torotoro, Coroico y Pampararama que ahora están a tu alcance. Vive la experiencia Bolivia.